Los refuerzos que lleguen a un equipo campeón siempre tendrán una gran responsabilidad. Así piensa Brian López, una de las incorporaciones del Municipal Pérez Celedón para la campaña de clausura y que ya tuvo participación en el juego contra Limón FC. Lo tomo con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Un bonito reto venir al campeón y el máximo es que se trabaja para volver a pelear por el título. El paso por la liga le dejó experiencias que ahora espera aplicar en el campeón nacional. Uno madura mucho, como profesional uno madura mucho. Hay cosas, bueno, esa institución que me marcaron, me dejaron muy buenas expectativas, el grupo en sí. Y bueno, uno toma eso, toma lo positivo para llevarlo durante la carrera que uno vaya a tener y trasladarlo a otros camerinos. Y es que para este futbolista de carácter ofensivo, Pérez Celedón como equipo y localidad son muy atractivos para los futbolistas. Yo creo que el pueblo en sí es bonito, es un lugar muy cálido, donde la afición se compromete también a ayudar mucho al equipo y entonces eso le gusta mucho al jugador, o sea, sentirse como en casa y estar acuerpado. López jugó en la última campaña con Alajuelense y tuvo también su paso con Belén FC.